Jordi Santa María Cartagena, Huelva, el VAR fue el protagonista del amistoso entre Real Betis y Sporting de Braga en Cartagena, 1-1. Gimanzano se confundió de hombre tras una falta sobre Junior y no mostró la segunda amarilla Bruno Viana, que la vería tras ser corregido por el vídeo arbitraje en el 44 apóstrofe, protestó airadamente el banquillo del Sporting de Braga y esto provocó la expulsión de tres técnicos y auxiliares antes del descanso. Gimanzano excursó en el 80 apóstrofe a Iwao Nogais por entrar por detrás alevosamente a Cartagena y luego a otro jugador del Braga por protestar tras una enorme tangana, los portugueses acabaron con 8 y Setién le pidió al árbitro que no descontara ni uno de los casi 10 minutos que se perdieron. Lo mejor que hizo, para evitar peleas y lesiones Setién volvió a probar de inicio con defensa de 4 Barragán, Mandy, Tosca, Junior y en esta ocasión con una pareja de delanteros compuesta por Lorenz y Zanahoria. Respecto al primer partido repetían titularidad 6 futbolistas, Barragán, Junior, Brassanac, Joaquín, Canales y Zanahoria. Abra Zanahoria, que ejerce de Carvallup, el técnico cántabro quiere escrutarlo antes de tomar una determinación sobre su futuro. Zanahoria apenas duró 14' y se retiró con molestias, siendo suplido por Robert. Los mejores detalles los dejó la zurda de Canales, aunque el único gol lo marcaron los portugueses al cabecear Paulinho una falta lateral completamente solo, tras el descanso, 11' totalmente nuevo y nuevo sistema. Esta vez con tres centrales, Javi García en medio, con Bartra y Edgar en los costados, de nuevo Tello y Kaptoum en los carriles y Julio Gracia de medio centro, escoltado por Boudebouf y Narvaez, Tello logró el empate justo antes de la hora de juego al transformar un libre directo por encima de la barrera. Boudebouf volvió a dejar detalles de calidad y Paulo López tuvo que emplearse a fondo y con acierto en alguna ocasión, pues los portugueses, aun con uno menos, llegaron con peligro varias veces a la portería de Etica.